La necesidad de salir a la calle en familia para pedir una dádiva provoca que las actividades en los cruceros de las calles potosinas provoquen un riesgo para los menores de edad, dijo la diputada Emidalia Saldaña. Es correcto, nosotros estamos dándole este seguimiento para saber en qué comisiones se están siendo turnadas y también qué atención se les está dando, si es procedente, qué pasa, si hay que solicitar opiniones técnicas, pues bueno, que vengan de verdad muy robustecidas y que se les dé la mejor respuesta, porque pues para ello se les convocó a estas mujeres que queremos que vengan a dar su voz, ya les dio su voz en la tribuna y pues hay que darles al acompañamiento y no solamente que se queden una fotografía.